Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Están haciendo el lanzamiento del segundo curso virtual que está ejecutando la Gobernación de Itapúa, conjuntamente con representantes del Centro Regional de Educación de Encarnación, en donde para nosotros es todo un logro. Es el segundo desafío que estamos llevando adelante. Somos, si no me equivoco, hasta ahora la primera gobernación en implementar cursos en línea de este tipo, cursos no formales, hay que destacar que hay un apoyo muy fuerte de la Secretaría Nacional de Tecnología y Comunicación, la SENATIC, quien nos da justamente el respaldo y el soporte técnico para poder ejecutar este tipo de capacitaciones en forma online. ¿De qué, por ejemplo, se capacitan en esa primera experiencia? En este caso ellos están trabajando específicamente por lo que se refiere a gente en el tema de infancia. O sea, son cursos específicos que ellos están desarrollando. Está trabajando en la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Planificación. Nosotros más bien le damos un soporte técnico en la parte de innovación y tecnología para que esto salga con total éxito. El contenido lo ejecutan los docentes, que justamente ahora ya están haciendo la presentación. Y tiene una carga horaria de 300 horas para este segundo curso que se está iniciando. Esto se extiende hasta el mes de diciembre y manifestaban que en esta oportunidad sí va a ser presencial. Va a ser exigido una vez por mes que se haga una clase presencial. O sea, aparte de hacer esa modalidad a distancia, también se va a implementar la modalidad presencial. Un poco para darle participación a la gente, que haya un mayor acercamiento entre cada uno de los participantes. Tenemos un cupo de 25 personas, si no me equivoco, y eso tenemos que llenar y todavía no está completo el cupo. Pero bueno, ¿es un paso importante para la gobernación ofrecer este espacio? Totalmente. Este es el inicio de capacitaciones no formales vía internet que nosotros queremos desarrollar. Y seguro que vamos a tratar de lograr algunos otros cursos. Para aquella gente, muchas veces la gente no puede salir de su casa para estudiar. Entonces, esta es una buena alternativa. Quién más, quién menos. Hoy tiene un servicio de internet dentro de su casa, entonces puede hacer uso de este tipo de capacitaciones. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.